Hola, soy Nacho Díaz, técnico reparador del departamento de carrocería en CERVIMAB. El impacto de un objeto a gran velocidad contra una luna laminada da lugar a una rotura en la capa externa. Voy a mostrar la técnica de reparación en este tipo de impactos en lunas laminadas. La reparación de las lunas laminadas se basa en la inyección a presión de una resina que presenta las mismas propiedades ópticas que el vidrio. De esta manera, las estalladuras serán rellenadas haciéndose imperceptible el daño. Existen diferentes equipos para llevar a cabo estas reparaciones, constan principalmente de los siguientes elementos. Resinas, inyector, lámpara de rayos ultravioleta, equipamiento auxiliar. Para llevar a cabo una correcta reparación con estos equipos, es necesario respetar paso a paso los métodos de trabajo. A continuación, os describo el método de reparación de una estalladura que no se encuentra en el campo de visión del conductor. En toda reparación, el primer paso es limpiar a fondo la zona de trabajo. Con la ayuda de un punzón, se eliminan del cráter las partículas de vidrio. A continuación, se coloca el soporte del inyector de tal manera que el eje de este resulte perfectamente centrado sobre el cráter y se deposita la resina. Con el émbol del inyector, se crearán ciclos de presión y vacío, mediante los cuales se extrae el aire de la rotura. Esto hará que la resina vaya fluyendo por capilaridad hacia el interior de la rotura. Los ciclos de vacío y presión se repetirán tantas veces como sea necesario para ir evacuando el aire. Existen equipos que este proceso lo realizan automáticamente. Una vez finalizado el proceso, se analizará el aspecto de la zona reparada. En la mayoría de las ocasiones, permanecerá un hueco superficial en el punto de limpazo, que deberá rellenarse directamente con la resina de acabado. La resina es un producto anaeróbico. Para su curado, se aísla del aire y se coloca una lámpara de rayos ultravioleta hasta finalizar la operación. El material sobrante se eliminará raspando la zona reparada con una cuchilla hasta que se obtenga una superficie perfectamente nivelada. El acabado final de la reparación se completa mediante un pulido de la zona, obteniendo el brillo y la transparencia necesario, dando por concluida la reparación de la luna. Si estás interesado en aprender en vivo la técnica de reparación de lunas, apúntate a los cursos que impartimos en CESBIMA.